Hola mis amigos de Diario Educación TV, vamos a hablar ahora de Yucatán y su registro y verificación documental para admisión en la educación básica 22-23. Vamos a empezar diciendo que Yucatán en su convocatoria deja abierta la posibilidad de registrarse a pesar de no tener cita en Venus. Sin embargo en la parte de anexos aclara que nadie podrá subir documentos si no tiene su cita en Venus. Así que ahí hay una contradicción, pero no está de más hablar por teléfono e informarte en el dado caso que no hayas podido generar tu cita antes del 5 de marzo. Bueno, el registro y verificación documental para Yucatán será a distancia a través de su plataforma CIGE yucatán.gov.mx selección docente. Esta plataforma que aún no se encuentra habiliteada, ahí vas a tener que ir subiendo tu documentación. Esta documentación tiene que ir escaneada en formato PDF con un peso menor a un megabyte. Debes comprimir estos archivos para que los admita la plataforma. Toda esta información la puedes encontrar en tu convocatoria en la parte de anexos a partir de la página 9. Ahí se detalla toda la información y documentación que vas a tener que enviar. También se detalla o hay capturas de pantalla del paso a paso para ir subiendo tu información. El acceso a esta plataforma únicamente es con tu CURP e ingresando el CAPTCHA para poder iniciar sesión y que se te habiliten las pestañas para subir tu información. La ventaja de esta plataforma es que te va guiando para subir tus documentos ya que cada documento tiene su propio casillero y pues no tendrías muchos problemas para identificar a qué casilla corresponde cada documento. Si bien la convocatoria no especifica cómo debes de nombrar tus archivos, te recomiendo que utilices el mismo formato de los estados. Poner tus primeras cuatro letras de tu CURP, tus primeros seis números, un guión bajo y luego escribir el nombre del archivo. Por ejemplo, identificación personal, título. Conforme vayan avanzando en la revisión de tus documentos, si existe algún error, algún archivo que no se pueda abrir, que no se pueda ver, te enviarán a tu correo una notificación la cual tendrás que responder en un periodo no máximo de tres días. Repito, debes estar atento a tu correo después de tu cita para verificar si no te envían alguna observación y poder corregirla o enviarla nuevamente un documento que sí se pueda ver o sí se pueda leer. Una vez que validen toda tu información, a tu correo te llegará el registro y carta de aceptación, misma que tendrás que leer cuidadosamente, imprimir, firmar, escanear y enviarlo nuevamente a la misma plataforma. Pero en este caso ya sería en la pestaña de recepción. Envías tu información a la pestaña de admisión y ya tu ficha de registro y carta de aceptación va en la pestaña de recepción. Igual, un formato PDF no mayor a un megabyte de peso. Esta ficha de registro y carta de aceptación tiene que ser enviada el mismo día que tú la recibiste en tu correo electrónico. Entonces, tienes que estar muy atento a tu correo electrónico, a tu bandeja de entrada o inclusive a la bandeja de spam por si tu correo electrónico filtra estos archivos como correos basura. Hasta el último de esta convocatoria aparece la declaración de situación laboral, pero esto es únicamente para los participantes que vayan a participar por una doble plaza, es decir, que ya cuenten con una plaza en un distinto nivel educativo. Pues hasta aquí es todo amigos, esto es la información para el estado de Yucatán. No olvides darle like a los videos y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.